¡Cumpleaños feliz! ¡Un hip hop! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos, Eduardito! ¡Cumpleaños feliz! ¡Pegas un aplauso! ¡Felicitad a tu adornito! ¡Lets go! ¡Buenos de caer, chicas! ¡No lo dejéis respirar! ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños feliz! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Jack, Jack! ¡Vamos, vamos! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.